Estaría bien encontrarnos que en la próxima década alcanzamos la radical igualdad. La siguiente década espero que el poder, influencia del feminismo se consolide. A mí me gustaría no sólo que hubiera gesto simbólico, poner mujeres en las instituciones o personas LGTBI en las instituciones, sino también hacer gestos mucho más profundos. Me gustaría continuar avanzando y ni un paso atrás en derechos sociales de igualdad. Que desde luego no haya un retroceso, sino que sigamos avanzando. Imaginemos que las encuestas y los barómetros, en vez de hablar de desigualdad, empiezan a hablar de igualdad. No hay ninguna encuesta en el mundo que diga que somos iguales y quizás esto está por pasar y va a pasar la próxima década. Es decir, escuchar muy atentamente al movimiento feminista y muy atentamente al movimiento LGTBI. Pues espero que se concrete todos los avances que está habiendo sobre la diversidad sexual. Lo que me gustaría es que las crisis de identidad plasmaran en una ampliación del espacio social para todas las personas. Y yo creo que van a pasar cosas extraordinarias. A mí hay una que me parece que es inmediata y necesaria, que es que exista la píldora anticonceptiva masculina. Creo que los derechos sexuales y reproductivos tienen que ser también para los hombres y creo que eso va a cambiar ya. Me gustaría que las mujeres romaníes pudieran acceder a los derechos en igualdad de condiciones. Me gustaría que no existiera y que fuera cosa del pasado que un 90% de niñas romaníes tuvieran que abandonar la escuela. Me gustaría que hubieran más mujeres romaníes universitarias. Es el momento en el que tenemos que ser valientes para que las legislaciones sean democráticas, sean feministas, hablen de igualdad. Pongan los derechos de la gente por delante porque eso es el feminismo y no otra cosa. Espero que en los próximos 10 años, sobre todo, sigamos ensanchando el marco de los derechos. Como pueden ser, por ejemplo, las violencias machistas que se incluyan en la legislación. La brecha salarial, igualarla, acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres. Y me gustaría también encontrar que hemos reforzado muchísimo las alianzas con las mujeres musulmanas, con las mujeres migrantes, con todas aquellas mujeres que pertenecen a colectivos que han sido históricamente discriminados. Y todo esto yo creo que nos va a hacer aprender a todos mucho y que al final va a generar una sociedad mucho más igualitaria, mucho más libre. Porque el movimiento feminista ya ha demostrado que es un parámetro. ¡Gracias!